Hola vieja como estas Una vez mas te encontre de rodillas Hace rato que regresé y otra vez escuché mi nombre repetidas Desde la ultima vez cuando discutimos no hemos vuelto a hablar A veces mi orgullo disfraza el deseo de hablarte Y la realidad Recuerdo cuando niño fui verte y orar como lo haces ahora Sigues tan fuerte igual en el mismo lugar que te veía a solas Lograba hacerte creer que estaba dormido cuando orabas por mi Tocabas con tu mano mi frente y le hablabas a Dios de mi Y si Dios me guardo es porque nunca cesas de llorar Esa forma de amarme me hace madre especial Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer Perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez Cada palabra por mi Y lágrimas nunca fueron en vano Dios escucho tu oración Y si hoy aquí estoy Es un milagro Nunca perdiste la fuerza en tus rodillas Y la fe que hay en ti Dios premia tu alma humilde Y hoy puedes obedeir Y si Dios me guardo es porque nunca cesas de llorar Esa forma de amarme me hace madre especial Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer Perdóname y dame el placer Perdóname y dame el placer Y si Dios me guardo es porque nunca cesas de llorar Y si Dios me guardo es porque nunca cesas de llorar Esa forma de amarme me hace madre especial Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer Perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez Otra vez Volar contigo Otra vez